No sé si estás feliz, que yo me siento así Siempre que tú estás, cerquita de mí Dime, que me hiciste, que roba me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo Baby, la cosa ya está haciendo efecto Mi mundo está abrido y me siento perfecto Hoy me cantúo aquí, madriendo que así no Paré de evitar en mi droga esta noche no le va Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está abrido y me siento perfecto Hoy me cantúo aquí, madriendo que así no Paré de evitar en mi droga esta noche no le va Mi mundo está abrido y me siento perfecto Por mi eminencia y yo que no creo en la abstinencia La noche ya en la cama va a haber turbulencia Vení con tu mamá No va a dar la permanencia Hasta aquí con la eminencia Para darte tengo licencia Desde que vivimos en Florencia Se ha pusido más picha Pero no pique la esencia Mamá, de la hola No, 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 no No, 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 no No digas hola No darte el otro pa' la cola Tu pi' que te enamora No soy un funk en esa cantora En la piqui la venda, en la coquilada, en la coquilada Pero estoy que me acostrana En tus ojos que yo en mal no me lléame en tu horra Hoy me siento que el gusto le llena Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está abrido y me siento perfecto Porque estás tú a ti moviéndote así no pare No hay victoria en mi lado Porque esta noche no lo va Ya vamos en los teléfonos Ya vamos en los teléfonos Ya vamos en los teléfonos Ya vamos en la mente Echa su porro ¡ERRORES! FBI ¡Suscríbete!